¿Qué me puedo decir en los descansos? Si eres un deportista profesional o estás en algún club, seguramente en tus descansos de tus partidos de tenis, badminton, pádel, tengas un entrenador que te esté ahí para hablar contigo. Una persona que esté analizando el partido desde fuera y que tenga una visión objetiva para aconsejarte qué te está funcionando y cómo orientarte para que lo hagas mejor. Pero si estás solo, ¿qué te puedes decir a ti mismo? ¿Qué puedes hacer? Pues lo primero, podrías hacer un breve análisis de qué ha ocurrido en la primera parte de ese partido. Desgranar todas las cosas que han ido pasando y ver cuáles son las más importantes. Eso sería lo primero. Y la pregunta del millón es ¿Cómo te está yendo el partido? ¿Te está yendo bien o te está yendo mal? Si te está yendo bien, de esas cosas que has analizado, ponte que te has quedado con dos, cuatro cosas como mucho, pues intenta centrarte en esas cuatro cosas que son importantes. Pueden estar referidas a tu plan de juego, en plan de cómo vas a jugar tú contra el adversario, o bien cómo vas a minimizar las fortalezas del rival. Cuando estamos relajados, todo nos va bien, es más fácil recordar más, tomar mejores decisiones, que los gestos nos salgan fluidos. Por eso somos capaces de tener en la cabeza más cosas. También hay deportistas que son capaces de tener en la cabeza muchos planes de juego y muchas cosas que luego pueden poner en práctica. Y que cuando su entrenador se lo dice en este coaching intermedio, pues tiene una habilidad asombrosa para ponerlo en práctica. En general, no es lo que nos pasa a la mayoría de los deportistas. Por eso mejor reducir esa serie de cosas y quedarte en cuatro como mucho si te están yendo bien las cosas. ¿Vale? De acuérdate de todo el plan, las más importantes, con las que estás consiguiendo hacer puntos, con las que estás consiguiendo estar cómodo, estar tranquilo, tener confianza. Y ahora, ¿te está yendo mal el partido? ¿El rival te está machacando? ¿Estás haciendo muchos errores no forzados? Mira mi vídeo de errores no forzados. O realmente no sabes qué pasa, estás con la activación, muy nervioso. Vamos, estás ahí, ya en el intermedio que estás, hundido, no sabes qué hacer. Pues lo primero, haz una inspiración, seguida de una segunda inspiración muy pequeña. ¿Vale? Hacemos esta doble inspiración. Y luego suelto el estrés. ¿Vale? Esta técnica te la dejo ahí en las tarjetas. Es una de las más efectivas para bajar la ansiedad. Y una vez que ya has hecho esta técnica, ¿qué podrías hacer? Pues centrarte en esas dos cosas más importantes. ¿Vale? De ese previo análisis me centro solo en dos cosas. Porque tengo la cabeza muy aturullada y quiero centrarme en dos cosas importantes que sepa que puedo hacer y que me van a resultar fáciles. ¿Vale? A lo mejor si te están yendo mal las cosas, pues es no intentar hacer golpes arriesgados ni tirar las líneas, sino buscar más un juego seguro, un juego básico. Pero eso ya lo tienes que decidir tú según sea tu estilo de juego y lo que te funcione. Esas dos cosas, ¿cómo nos vamos a recordar durante la siguiente parte del partido en tenerlas en la cabeza? Pues lo que tenemos que hacer es reducirlas a una frase o una palabra que nos recuerde justo en donde nos tenemos que focalizar. Dentro de ese plan de acción que hemos rehecho y analizado y vuelto a vomitar para hacerlo, para mejorar, pues lo reduzco a una frase. Por ejemplo, no levantar o tirar hacia abajo o jugar en red o hacer un saque potente. Lo que tú consideres, pero redúcelo para que en tu cabeza solo estén esas dos instrucciones. Otra cosa que puedes hacer es al final ya darte ánimos, darte, insuflarte esa positividad, esa energía positiva. Pero no de cualquier manera. Tienes que decirte cosas que te creas, cosas que te hayan funcionado en otro momento. Por ejemplo, Carolina Marén dice mucho Vamos, si puedo. Esa serie de cosas te ayudan. Busca las tuyas. Centrarte en pocas cosas importantes te va a devolver esa sensación de control o te va a conseguir que la mantengas. Así tu confianza va a estar alta y vas a conseguir ejecutar los movimientos y los gestos técnicos de tu deporte con fluidez y vas a ser capaz de tomar las decisiones adecuadas. Así que recuerda, ¿cómo hacer este coaching de silla, este coaching en el intermedio de los partidos cuando estás tú solo? Pues hacer un breve análisis de las cosas que están pasando, las fortalezas y debilidades tanto tuyas como del adversario. Me quedo con dos cosas, ¿vale? No más, porque si no, nuestro cerebro se aturulla. El tercer punto es esas dos cosas las reduzco a una frase o una palabra que sea fácil de recordar. Y el cuarto, me doy ánimos. Me digo cosas positivas que me crean. Pues esto es todo. Si tienes alguna duda, puedes ver por ahí los vídeos en las tarjetas. Mis vídeos, por ejemplo, de autoinstrucciones, autohabla, cómo puedes hacerla. Otros vídeos, el de la doble inspiración. Muy interesante para bajar esa activación que tienes, ese nerviosismo. Y ánimo, aunque no tengas entrenador ahí en la silla apoyándote, tú solo te puedes hacer ese coaching. Un abrazo y nos vemos en otros vídeos. Pasa buen día. Adiós.